hola chicos hola chicas mis queridos talentosos y talentosas como estáis muy bien pues os doy de nuevo la bienvenida al canal de la escuela online de numerología del talento y en este vídeo vamos a estudiar en profundidad del cielo astrológico para la luna nueva del día 17 de julio del 2023 espero que te quedes hasta el final del vídeo conmigo porque tengo algunas informaciones muy golosas muy suculentas muy nutritivas que compartir contigo para que puedas aprovechar la energía disponible en esta lunación para tu propio desarrollo personal y es que esta lunación particularmente considero que es muy interesante fundamentalmente porque es la primera lunación tras el día 7 del 7 del 7 que vimos recientemente así que bueno vamos a ver cómo podemos también seguir aprovechando la energía residual del portal y que dejamos atrás y sobre todo nos abrimos a bueno pues nuevas cosas que nos quiere contar la vida a través de esa disposición de los planetas vamos a observar el cielo astrológico y vamos a ir comentando cositas bueno aquí podemos observar como sucede cada mes el encuentro del sol y la luna como puedes observar aquí si están en perfecta conjunción y fíjate que en este caso estos las dos luminarias estos dos planetas se encuentran en oposición a plutón en los últimos grados del signo de capricornio bien entonces a mí se me queda una una sensación digamos de cierta inquietud con este aspecto porque las oposiciones sol plutón o luna plutón son son muy catárticas pero también considero que son y ofrecen una oportunidad verdaderamente maravillosa de poder mirar tus mierdas a la cara todos los miedos todo lo que potencialmente tiene la capacidad de destruirte bien entonces claro el sol y la luna se encuentran a finales del signo de cáncer y plutón desde el último grado de capricornio nos están hablando del siguiente proceso y es van a surgir durante estos días muy probablemente y sobre todo especialmente a las personas que tenéis planetas en los últimos grados de los signos cardinales aries cáncer libra y capricornio van a surgir estas inquietudes internas de ostras hay muchas cosas que podrían reventarme y potencialmente pueden darse en cualquier momento bien esto puede poner en jaque mi seguridad emocional la luna o mi identidad el sol entonces qué pasa bueno pues que la vida os da la oportunidad de poder mirar las cosas de frente con coraje con fuerza y sobre todo también aprovechando que el sol y la luna se encuentran en el signo de cáncer para que reviséis lo importante que son las personas que os han ayudado a poder llegar a esta parte de vuestra vida me refiero especialmente a vuestra familia a vuestros seres queridos no a todo lo que tiene que ver con lo canceriano entonces bajo mi punto de vista creo que es importante hacer un ejercicio de valoración en este tiempo de ostras cuál ha sido el papel que han jugado las personas que más me han apoyado en mi vida no porque necesariamente vaya a suceder algo malo en este en este post portal 777 a medida que se va acercando la luna nueva sino porque muchas veces cuando cuando lo pasamos mal parece como que nos centramos mucho en nuestro dolor o en nuestra angustia o en nuestro sufrimiento y está bien lo que sucede es que hay veces que las personas están ahí y no nos damos la oportunidad de poder agradecerles todo lo que lo que nos aportan a través de su paciencia a través de estar pendientes a través de darnos lo que lo que pueden o lo que nosotros les dejamos que nos den no entonces bueno yo creo que es un momento de muchísima revisión interna para para agradecer sí y que aunque no podemos contar siempre con que otras personas nos van a rescatar de nuestros dramas sino que nosotros tenemos que convertirnos en los héroes de nuestra propia aventura existencial es muy interesante volver un poco a los orígenes que esto es algo muy de cáncer y y hacer un ejercicio de gratitud y de como digo yo de abrazar el alma de las personas que siempre han estado ahí bien y luego la vida dirá es decir luego si la vida nos quiere dar otro parraque o nos quiere llevar digamos un poco al límite o amenaza nuestra nuestra supervivencia emocional de alguna manera o quiere que transformemos algunos sistemas en nuestra vida o nuestra manera de funcionar en el mundo no con ese plutón en capricornio bueno pues nosotros tendremos que desarrollar las estrategias las habilidades y tendremos que utilizar nuevos recursos para poder reencontrarnos a nosotros mismos bien pero que no quede en el olvido toda esa gente que te ha ayudado que ha hecho todo lo que estaba en su mano y lo más importante en su corazón para para darte ese empujón que tanto necesitabas en aquellos momentos difíciles ya te digo que puede ser gente de tu familia no que esto es muy de cáncer pero luego también como el sol está en cáncer pueden ser amigos que forman parte de o como si formaran parte de tu familia también me parece algo absolutamente espectacular claro debemos tener en cuenta que aquí están las dos luminarias en oposición a plutón en capricornio y esto bueno pues tiene tiene una característica muy interesante y te voy te voy a explicar fíjate que el sol que representa representa la mayor luz es el astro que más brilla en el cielo no y hades que representa representa lo más oscuro representa lo más vergonzoso los más horribles terrores entonces claro cuando el sol se encuentra en oposición a plutón y tú te encuentras en medio porque la tierra está en medio al fin y al cabo bueno pues qué pasa pues que claro hay como una especie de lucha en profunda en ti en todos nosotros porque este cielo es para todos de bueno a ver si he tenido que sobrevivir emocionalmente a muchas cosas en el pasado y me tengo que sentir súper agradecido por ello pero vamos a decirlo así los peligros todavía no han pasado es decir en la vida existen un montón de procesos potenciales que pueden llevarme digamos un poco de cabeza no con lo cual a mí me parece interesante ya te digo poder volver a conectar con el poder de la gratitud para que pase lo que tenga que pasar siempre quede en ti y en el corazón de todas las personas que te hayan que te han ayudado la ese ese gran ese gran recuerdo no d del valor de la ayuda del valor de estar ahí del valor de contribuir al camino de otro no y esto es algo muy de muy de cáncer es decir gente que te ha tratado como si fueses su hijo o su hija gente con la que tienes una complicidad especial gente que ha estado ahí en los peores momentos en los momentos más oscuros yo creo que es gente a la que durante esta alunación podrías darle las gracias y creo que ese ese poder es ultra hiper mega transformador bien así que bueno vamos a ser muy muy conscientes y esto es una inercia que viene del portal 777 vamos a ser muy conscientes de cómo nosotros hemos sido nuestros peores enemigos durante mucho tiempo que también nosotros nos hemos buscado muchísimos problemas que nos hemos regalado pocas cosas y que nos hemos centrado en sobrevivir digamos también a nuestra propia desconexión con lo sagrado que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón entonces qué pasa bueno pues que yo se está ya acercando el momento de estar verdaderamente comprometido con conectar y con vivir desde lo sagrado de uno mismo bien más allá de que todos tenemos absolutamente todos tenemos un montón de mierditas bien vamos a hacer el ejercicio de reflexión de nos estamos regalando la vida nos estamos regalando buenos buenos momentos nos estamos regalando el tiempo para poder también disfrutar de todo lo bueno que la vida nos ofrece o solamente estamos poniendo el foco en los peligros y las preocupaciones en la angustia en los problemas en las discusiones en el trabajo en todas estas cosas entonces yo creo que con esta alumnación habrá como mucha mucha fuerza para que podamos hacer estos estos ejercicios de reflexión bien hasta qué punto tienes la convicción de que mirar la vida de una manera nutritiva poderosa y apoyando a la gente que quieres no siempre te van a estar apoyando a ti lógicamente sino apoyando también a la gente que quieres la vida tiene un sentido y cobra un sentido mayor bajo mi punto de vista bueno yo creo que ahí está uno de los grandes aprendizajes bien luego también por otra parte fíjate que tenemos un trígono a ver aquí tenemos un trígono del sol y la luna a a neptuno en pistis bien entonces bajo mi punto de vista oye vamos a también tratar de tratar de pasarlo bien tratar de pasar tiempo con la gente que realmente está siempre ahí porque hay veces que los amigos de verdad se dice los conoces en los en los momentos más difíciles más complicados más duros más más angustiosos no generalmente la gente escampa no se escapa se desentiende cuando lo estás pasando mal no y solamente te quedas con las con aquellas personas con las que bueno tiene la voluntad de echarte un cable cuando realmente es importante bueno pues lo que te está diciendo la vida es que a estas personas importantes también las incluyas no solamente los momentos difíciles sino también en tus momentos de celebración en tus momentos de gozo en tus momentos de esparcimiento y de y de buen rollo bien entonces bueno yo creo que la vida es un espacio para compartir cosas verdaderamente maravillosas aunque también bueno pues a veces nos vemos cosas muy difíciles muy muy crudas y vamos a apreciar realmente lo que los demás también nos nos aportan al a nuestra vida y a nuestro corazón vamos a vamos a decirlo así vamos a vamos a soñar también con con la gente sobre todo vamos a desear desde el alma que a la gente que siempre ha estado ahí también le vaya muy bien yo creo que es un tiempo en esta duración para mandar los mejores deseos a todas aquellas personas que nos han tendido una mano para salir de nuestras profundidades más oscuras con lo cual oye me parece brutal bien bueno en fin que os puedo que os puedo comentar luego también por otra parte fijaos que el nodo norte que por cierto ya tenéis el vídeo del significado de los nodos en el en el canal lo publiqué hace unos días de hecho también os lo voy a dejar en la caja de descripción para que le podáis echar un vistazo el nodo norte que está aquí a finales del signo de de aries ya está perfeccionando su temible pero también súper nutritiva cuadratura con plutón en capricornio bien con lo cual nos espera bajo mi punto de vista bueno unos meses seguramente hasta noviembre diciembre casi seguro hasta que se deshace este este aspecto hasta que se abre el ángulo de este aspecto yo creo que va a ser como como un como que la vida se va a acelerar y nosotros nos vamos a ver obligados a tener que resignificar muchísimas cosas en nosotros para permanecer actualizados entonces yo creo que se abre ya la la carrera porque además bajo mi punto de vista todo va a ir muy rápido de hecho fijaos que hace unos meses plutón ya estuvo en el en el signo de acuario durante un tiempo entonces yo creo que la carrera por evolucionar por desarrollar por por querer también aportar nuevos aires de de pensamiento nuevas nuevas visiones que nos devuelvan un poco la la esperanza de vivir no yo creo que esto es algo que se va a haber materializado también gracias a volver a entrar en nosotros volver a priorizarnos el nodo norte en aries volver a vivir la aventura de vivir bien no no dando las cosas como como hechas o como ya vividas o cosas de este tipo porque puede haber incluso una sensación sobre todo ya a medida que vamos cumpliendo años no sé si te pasa a mí últimamente me pasa un montón la sensación de a eso ya lo conozco a eso ya sé ya sé lo que va a pasar o a eso ya sé lo que lo que significa o eso ya me lo visto mil millones de veces o esta frase ya me han comentado 40 trillones de veces es decir es un poco como dónde está lo fresco dónde está dónde está lo evolutivo no dónde 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 está ese efecto guau no entonces yo creo que cuando plutón vuelva a acuario hacia creo que es hacia principios del 2025 creo recordar lo estoy diciendo así como de memoria pero yo creo que cuadrando al nodo norte desde desde ya habrá también un cambio de rumbo en nuestra dirección evolutiva es decir yo creía que iba en esta dirección y de pronto hay algo que ajusta esa dirección ajusto es ese propósito y yo me voy a tener que actualizar para para seguir en sintonía con la vida y con lo que me pide la vida con lo cual oye brutal la cuestión es tendremos las santas narices de apostar por nosotros nos vamos a regalar apostar por nosotros sobre todo ya a partir de esta o sea de esta alumnación en la cual el nodo norte está cuadrando de una manera perfecta a a plutón en en capricornio luego por cierto no olvidemos en este mapa no nos sale que el nodo sur se encuentra en el 29 de libra sí que también cuadra a a plutón en capricornio bien lo que pasa es que en este en este mapa no sale bien pero se encontraría por aquí bien entonces claro ahí también veríamos una cuadratura y deberíamos hay una te cuadrada y tal entonces claro yo estoy preparado para soltar todo aquello que no me permite transformarme o qué tipo de resistencias tengo yo en irme a mi nueva vida a mí me parece me parece brutal luego también por otra parte con el nodo norte en aries está esto muy marcado de oye yo voy a voy a luchar por mí yo voy a voy a vivir mi vida de una manera expansiva voy a vivir mi vida con fiereza voy a vivir lo que tengo que vivir con la intensidad suficiente como para realmente tener una experiencia de vida y de batalla también nutritiva sí que me permita aprender mucho de mí mismo y de mis propias circunstancias para después poder el nodo sur en el libra irme al contacto con el otro y poder nutrir también desde mi experiencia y no desde lo que sé o desde lo que he vivido hace 50 años y tal no desde una experiencia de vida actualizada entonces yo creo que va a ser un proceso muy bonito muy potente muy poderoso que está ahí para todas aquellas personas que lo queramos aprovechar bien o sea que fantástico yo creo que esta luna nueva ofrece esta esta posibilidad de ir más allá de de esos de esos códigos de falta de gratitud de no valorar la vida de no valorar la gente que te quiere de eso y sobre todo de de ir más allá de tu de tu miedo a vivir bien regálate también la la oportunidad de vivir el miedo de una manera consciente vive el miedo no hay mucha gente que hay siento miedo y entonces me es un poco como que me desconecto de lo que me da miedo bien es una estrategia pero si quieres tener una estrategia más poderosa más nutritiva y más empoderadora tienes que aprender a traspasar el miedo si ya sé que eso me puede destruir ya sé que eso es un peligro potencial que está ahí pero eso no puede darme a mí la excusa de dejar de vivir la vida por temor a que venga algo y lo reviente bueno y y si y si me revienta bueno pues me refugiaré en las personas sé que que me quieren que me que me aprecian a las que les importo y y mañana volverá a brillar el sol y a lo mejor tú estás hecho una verdadera mierda pero a ver la vida sigue la vida continúa la vida solamente termina para la gente que se muere o para la gente que renuncia a ella y están muertos en vida o están en la inconsciencia que también entonces bueno pues ahí viene un poquito un poquito el tema así que bueno tendrás que decidir qué es lo que vas a hacer sobre todo ya te digo que esto aplica a todo el mundo pero más especialmente a todas las personas que tenéis planetas en los últimos diría yo 7 8 o 9 grados de los signos cardinales vale así que bueno plutón en capricornio es decir yo creo que todo el mundo sabe que la vida está cambiando a pasos agigantados la manera de funcionar en el mundo que estamos a la cual estamos acostumbrados se está viendo como muy alterada por todos los cambios políticos geográficos en fin sociales económicos es decir y vamos a hartar nos a lo largo de los próximos años de ver cada vez más movimientos cada vez más rápidos cada vez más te diría a veces incongruentes y esto os lo cuento también cada vez más locos porque plutón está haciendo un trígono a urano en tauro como podéis observar aquí veis sí y a su vez estos dos planetas están haciendo un sextil a neptuno en piscis sí entonces tenemos ahí a los planetas transpersonales que mueven digamos procesos muy del inconsciente colectivo muy 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 globales ahí como como pactando a ver hacia hacia dónde vamos a resignificar todo esto y están colaborando porque son dos sextiles y un trígono o sea que me da la sensación de que de que puede ser puede ser interesante pero volvemos a lo mismo estos planetas tú no los controlas tú puedes digamos desde los planetas personales digamos hacer tu trabajo de conciencia y de evolución dirigiendo tu energía donde la tienes que dirigir y y gozando la vida cuando cuando te da la oportunidad de gozarla de hecho fijaos tenemos ahora mismo el día 17 del 7 2023 tenemos a marte en el signo de virgo que está haciendo un o que va a perfeccionar mejor dicho un trígono a júpiter en tauro sí mucho signo de tierra aquí mucha productividad mucho mucho estar comprometido con los objetivos mucho mucho empuje incluso te diría una cierta obsesión un cierto sí impulso digamos un poco un poco dramático a través de la obsesión no martín virgo de que de querer hacer las cosas como muy bien sí bueno pues si quieres hacer las cosas muy bien en esta etapa de tu vida y más especialmente en esta alunación empieza por la gratitud regálate decirle a la gente oye gracias por haber estado ahí de verdad que ha sido una persona súper importante en mi vida y eso te va a dar una paz interior que te va a permitir tener más energía disponible para realmente avanzar hacia hacia el presente y hacia el futuro emergente y con marte en virgo dando pasos de una manera muy segura sabiendo cuál es tu papel en el mundo y además con el apoyo de júpiter y después con el apoyo de urano porque este marte seguirá avanzando hacia hacia virgo y ahí perfeccionará un trígono con urano en tauro sí entonces cuando se va acercando al grado 16 17 18 de virgo pues ya ahí tendremos ya ese trígono maravilloso con lo cual habrá un sí un una sensación de hostia es que vamos mi trabajo me lleva hacia donde yo quiero y si yo no le pongo límites a mis sueños y trabajo día a día por conseguirlos también me regalo la oportunidad de que en algún momento yo esté en esos en esos objetivos que ya no son objetivos ya son metas conseguidas comprendes entonces bueno en cambio y esta es la trampa de esta alunación como te he dicho antes si nos quedamos paralizados en el miedo que me da que la vida en un determinado momento me pueda destruir por esta por esta posición del sol y la luna en cáncer oposición plutón en capricornio pues ahí me voy a me voy a perder pues es una lástima no pues oye pues si tenemos aquí no sé cosas maravillosas que vivir porque vamos a renunciar a ellas no y luego también por por último a ver a ver si ahora tenemos a a venus cuadrando con con urano en tauro desde desde leo de hecho creo que venus se va a poner retrógrado no sé si hacia finales de no lo tengo por aquí pero creo que sí hacia finales de de julio si no si no recuerdo mal entonces claro cuidado con esto porque a ver de hecho el otro día publiqué el vídeo de venus retrogrado también cuidado con esto porque no nos apresuremos no tengamos ese impulso de digamos derrochar el dinero de una manera totalmente compulsiva en cosas que realmente no nos hacen falta o no nos dan digamos un placer en el largo plazo sencillamente por el por el placer efímero cuidado con con esto tampoco te hagas como venus está ahí en el leo ningún tratamiento de de belleza así súper súper caro y tal que no estés muy convencido y tal con venus retrogrado va a ser va a ser difícil claro venus se pondrá retrogrado y también pues perfeccionará ese esa cuadratura con con urano sí así que bueno en fin qué es lo que vamos a hacer pues las cositas cuidado con esos gastos financieros que podrían surgir así de de una manera imprevista se se cautó durante estas semanas que ven uso hasta retrógrado sí creo que sí durante un tiempecito y después ya cuando venus ingresa el signo de virgo ya bueno conseguirás gestionar mejor tus tus finanzas desde esa perspectiva tan organizadora que tiene que tiene virgo bien de otras maneras queda bastante para para eso quedan unos meses así que bueno relájate pon pon el foco donde te invito a mirar y y eso a y luego también que se me se me olvidaba tenemos ahí a saturno retrógrado en piscis que que también está haciéndole una oposición a amarte en virgo entonces claro es una es una oposición curiosa está porque claro martin virgo es súper hiper mega productivo marte en signos como virgo o como como capricornio bueno capricorno especialmente porque ahí se encuentra totalmente exaltado digamos que reine mucho bien y claro saturno en piscis retrógrado claro con saturno retrógrado digamos desde desde piscis hay una sensación de bueno sabes qué es lo que pasa cuando solamente te dedicas a soñar sin un plan sin un objetivo sin un sin un sí sin una ruta establecida pues que no consigues nada que todo se queda ahí que todo se diluye entonces claro desde martin virgo a pesar de que tengas sueños digamos en el largo plazo y haya esa esa sensación como de yo no sé si esto conseguiré materializarlo no 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 te dice vea por ello no desfallezcas no no desistas además el cielo te apoya en este en este aspecto para que no no tires la toalla porque si estás esperando a que ese saturno retrógrado en piscis materialice el milagro de tu vida sin que tú con ese martin virgo tengas que hacer nada ahí estás siendo totalmente utópico ahí te estás auto engañando ahí estás estás sin norte con lo cual yo te diría que te dejes de de contarte el cuento chino que te cuentas de no pasa nada ya ya haré eso no 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 dejes eso por por hacer o no lo lances ahí a la vida y que la vida recoja ese mensaje y luego la vida te vea sin hacerlo no 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 es decir si quieres algo vea por ello vea por ello y a lo mejor ya te digo con ese saturno retrógrado en piscis que va a estar ahí retrógrado madre mía un montón de meses hasta creo que más o menos noviembre aunque no veas las cosas de una manera de una manera nítida a lo mejor sí que es un buen momento para para hacer un testaje no de a ver si esto me resulta fácil hacerlo a ver si tengo compromiso con esto porque si esto empieza a rendir y me gusta hacerlo y estoy observando que la vida también se expande hacia ahí oye pues también desde este compromiso también me voy a regalar la oportunidad de abrazar esa meta o ese sueño y oye y además en Marte en Virgo aquello por lo que lucho me da una utilidad es decir me va a servir para algo y me lo llevo conmigo y a lo mejor después lo entrego a la gente porque Virgo es un signo de servicio pero primero lo tengo que conquistar para mí coño pues aprovechando que está el nodo norte en Aries pues oye pues a lo mejor ajusta tu plan y salte un poco desvíate un momento de de lo que pensaste hace seis meses y bueno cambia un poco desvía un poco el rumbo no te estoy diciendo que lo cambies drásticamente no no pero desvíalo un poco y ya verás como en ese desvío si trabajas hacia ese desvío vas a vas a obtener muchísimas recompensas en el largo plazo bien con lo cual oye no sé cómo lo ves pero yo yo lo veo lo veo fantástico la verdad es que lo veo lo veo estupendamente bien vale y luego a otra cosa tenemos a Júpiter en Tauro que está haciendo una cuadratura con Mercurio en Leo bien entonces yo lo que te diría también en este sentido es que pienses realmente en regalarte la abundancia de la vida de una puñetera vez bien y ya no solamente la abundancia sino el vivir una mejor vida mucho más gozosa mucho más nutritiva a mí se me cae el alma a los pies cuando veo cielos de nacimiento en consulta y y resulta que las las a ver cómo te diría yo la gente no aprovecha la energía disponible para para poder en este caso obtener grandes beneficios de de algo que que es que está ahí tenemos Júpiter en en Tauro cómo yo me relaciono con con la prosperidad de la vida cómo yo gozo la vida cómo yo me nutro del gozo de la vida bien y Mercurio en en Leo ¿no? es decir y cómo yo también gestiono internamente y le doy cabida a una serie de de ideas eh creativas que enriquecen mi vida a un nivel profundo incluso eso se podría traducir también en un determinado tiempo a nivel a nivel económico bien pero tengo que estar abierto a eso porque si no ya te digo que es que yo veo un montón de de cielos y y digo que pena ¿no? que que lástima que que no aprovechemos estos estos tránsitos tan tan brutales para para poder hacer hacer cosas verdaderamente verdaderamente grandes y y maravillosas sino que no es que siga eligiendo todos los días estar en ese trabajo que no me gusta o permanecer en la frustración o no soltar este enfado o o o no apostar también por mi sueño o no dedicarle un tiempo a a mi proyecto cosas de estas ¿no? es un es una mierda ¿no? no sé pero bueno yo creo que esto también lo favorece este cielo así que bueno eh déjame en la caja de comentarios eh lo que opinas acerca de todo esto si ya llevas un tiempo agradeciéndole a la gente que ha estado ahí eh abrigando tu corazón eh en tus tinieblas más más profundas y dándote un poquito de luz y dándote dándote amor eh todo lo que todo lo que te han ayudado porque es al fin y al cabo la la clave de de esta de esta lunación con esta oposición de de las luminarias a Plutón en Capricornio y y nada te estaré te estaré leyendo la verdad es que bueno eh con esta lunación y viendo también los efectos que ha dejado el portal 777 tenemos muchas muchas cosas que agradecer a la vida bien por todos estos regalos maravillosos que nos ha ofrecido hasta ahora que también ha habido cosas chungas sí y las seguirá viendo sí porque es que este es el juego de la vida así que bueno no te dejes vencer porque la vida es infinitamente valiosa y tú estás en ella para poder aprovechar ese valor al máximo de acuerdo en fin chicos chicas pues por mi parte nada más nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal de la escuela online de numerología del talento con muchísima más numerología astrología y consciencia vale venga chao chao chau 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 chau